¡Hombres! ¡Muchachos! Si empiezas ya mujer no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y dices? ¡Cófete! ¡No se oye! ¡En qué lugar se enamoró de! ¡A tu ciudad, Juárez! ¡En qué lugar se enamoró de! ¡A que de ti nos vemos bien! ¡Pregúntale! ¡Porque he robado un trozo de mi vida! ¡Es un lado! ¡Y me ha robado todo! ¡Señora! ¡Es cándalo! ¡Ya se oye! ¡La comorra! ¡Ale, toda la gente por acá! ¡Que se oiga! Si empiezas ya mujer no tengas miedo ¡Y llévate para tu amor! ¡A por ti duele! ¡Que te estaré ser alto para amarte! ¡Me lo soigo! ¡Si yo estaré celoso de perderte! ¡Si yo estaré celoso de perderte! ¡Ya arréjate! ¡Ya arréjate! ¡Se sienta bien desde el destino! ¡Y sonríete! ¡Que no sopreste que has llorado! ¡Y déjame! ¡Que vaya preparando mi equipaje! ¡Y perdóname! ¡Si te hago otra pregunta! ¡Y cómo haces! ¡En qué lugar te enamoro de ti! ¡Se acorde! ¡A qué dedica tiempo libre! Pregúntale, preguntale, ¿le preguntaré! ¡¿Por qué ha robado un brazo de mi vida? En su ladro,느�oral Jáfła ¡Eso le llamaba todo! ¡Eso le dice a quien quita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso le dice a quien quita! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué vhd sci? ¡Ah! Y dice Que me ha robado todo